B-B-B-beats in the room Ey yo, Boris sube, les vamos a reventar Ey yo, este es el ritmo más criminal Ey yo, donde estamos no pueden estar Ey yo, yao, yao Ey yo, Boris sube, les vamos a reventar Ey yo, este es el ritmo más criminal Donde estamos no pueden estar Amo que no me amen cuando digo que yo soy el puto amo Algunos se pasan de copas, otros las levantamos No hablo de manos, no te las leo ni las creo Estamos como cuando exclamo que mi ex llamo Es llano, mi risa de villano Cuerpo circular porque tu cerebro es plano En vano, no considero hermano al que se burla con otros de ti Contigo de otros malcriados Insulté a tu madre sin mentarla, ni mentirle, ni meter la pata Pa' que no tengas falsos hermanos Repetiste hermano, vamos directo al grano Te metiste gramos pa' cantar y mostrar al rap tus gramos No gracias, ya estamos mal parados El apoyo ha pagado y encima mal pagados El enemigo de un peruano es un peruano Sabemos eso y aún así confiamos ¿A dónde vamos? Si solo apuntamos No es mejor el del peor vecindario En mi barrio hay anchimpunes colgados El Perú tendría la mejor selección Si no nos hubiésemos vuelto universitarios Por y sube, le vamos a reventar Este es el ritmo más criminal ¿Dónde estamos? No pueden estar Por y sube, le vamos a reventar Este es el ritmo más criminal ¿Dónde estamos? No pueden estar Yo soy la nueva escuela del fucking distrito El EV Chica es el maldito lugar de delito Enamorado de esta cultura desde muy chiquito Más de 10 años si no crees pregúntale a Pito Vivo la movie, yo soy el mismo guionista Yo soy el protagonista, yo scomimista, cinista Hace 3 años no pensaba ser artista Nunca nada me he llenado, ahora me como cualquier pista Cholos en los conos, te disparan por un fono Malandro fuera el tono, los miras te meten plomo En busca del trono, cobrando escupos y bonos Yo por mi parte me sigo partiendo el lomo Uno con cerrado, otro abierto como broncano Nadie me ha tumbado, un experto mina Zambrano No soy boxeador ni salvador, soy un humano Que pegue especialmente mintiendo y jurando en vano Muchachos sanos tratando de meter cabra Los quiero ver en el penal cuando el culo les abran En la calle lo que vale es la palabra Y si tú no tienes palabra entonces el pecho te calabra Boris, sube, le vamos a reventar Este es el ritmo más criminal Donde estamos no pueden estar Boris, sube, le vamos a reventar Este es el ritmo más criminal Donde estamos no pueden estar Marco el dinero por la sombra Las trenzas frescas y las mismas Jordan Ando planeando el golpe, ready para el que por ahí mal me nombra Todo empezó para tener la primera Star Force Juan Andonza me hace hard the money on my mind El barrio no dejará la crisis Y muchachos prefieren el bici Comprar armas no es difícil Oh lord me los bendice Callejero shit We don't talk bullshit Prendiendo weirdos con el Boris For real Aquí tienes que ser listo No hay tiempo pa' que te aliste Si pasas te cobran peajes Si te cortas más la vida perdiste Quedao Así es como tu grupo está Cuidao Si te atreves a hablar de más pesao Estamos en esta ciudad Ya llegaremos a la tuya Incazmo Worldwide Incazmo Worldwide Grábeselo ya Incazmo Worldwide Boris, sube, le vamos a reventar Este es el ritmo más criminal Donde estamos no pueden estar Donde estamos no pueden estar My nigga, you wanna rap? That's what you got right there My nigga Listen to me, brother This is some shit we get into From Miami to Peru My nigga This is what it is Incas miles Incas in my hood Nigga, what up What? What? What up? ¡Gracias!